Entre el Maestro Rochi y Maximo Poder, ante Tenchin Han Ante perdón, ante Yamcha Bueno, no has estado saltando en tu entrenamiento, ¿no? Claro que no, Maestro No te preocupes, estoy listo para ti He's there Detero Teo Ermaio, ¿no? Oh, no. Ok. No, 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 no. Ok. Cabe la, cabe la, cabe la. Ok. No, no, no. No, 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 no. Siempre. Siempre seré mi cariño, más poderoso. ¡Abe, habe! ¡Ah! Ahí, sí. Bien! Bien, más correcto. Bien. ¡Gracias!